Se desató la locura en Bucaramanga y no es para menos porque el equipo dirigido por Rafael Dudamel dio el primer golpe en la final. Los santandereanos sueñan con hacer historia con su primera estrella. La celebración para los hinchas búcaros fue hasta altas horas de la noche, mientras que los santafereños piensan que todo puede cambiar y que la historia en el campín será a otro precio. Cuatro, bienvenidos a los deportes. Richie, tremenda final y le voy a decir algo. Yo creo que compite con las finales más emocionantes del fútbol colombiano porque la antesala fue increíble en el estadio Alfonso López. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarlo a usted, a todos los televidentes de Noticias RCN. Sí, la verdad sí, fue algo muy bonito. Yo creo que fue maravilloso, fue sensacional. La gente en Bucaramanga estaba esperando una final así y creo que correspondió todo a lo que tal vez no nos imaginábamos. Qué fiesta, qué colorido, qué alegría de la gente, qué participación de la gente. Yo creo que todo estaba realmente dado para que Bucaramanga hiciera su fiesta y al final la hizo con la victoria del Atlético Bucaramanga. Un lunarcito nada más la invasión a la cancha, pero no fueron todos los hinchas, pero de resto le quiero decir que fue espectacular. Y que además respondió el Leopardo porque con un gol de Inestrosa dio el primer golpe. Sí, la verdad es esa. Bucaramanga parte de la fiesta, el equipo jugó muy bien, ¿no? El equipo jugó muy bien, fue superior a su rival. Pues uno ha hablado hoy con muchos hinchas de Santa Fe y dicen, la sacamos barata, la sacamos barata con el 1 a 0. Y que alquero, mosquero, marmolejo y que alquero, Aldair también. Tremendos arqueros y tremenda victoria del Bucaramanga en este primer duelo de la gran final. Pues hubo jugadores muy destacados, Andrea, pero Zambuesa del segundo tiempo fue muy bueno, luego de Mena fue muy bueno. Brutal. ¿Sabe qué me pasó ayer? Me enamoré de la cumbia, porque es que reina la cumbia en Bucaramanga, ¿no? Sí, vean, yo ayer quedé sorprendido primero porque había una música muy, muy chévere en todo el previo. Tres horas la gente enrumbada. Sí, pero nos sorprendieron. ¿Sabe cómo se llama el DJ? Es bumangués, hincha fiel del Bucaramanga y se llama Mario Andretti. Ah, Mario Andretti. Pues mire, yo en las últimas fiestas de celebración he visto, por ejemplo, mucho reggaetón. Qué chévere y la gente se mete con el tema del reggaetón. Ayer no fue tanto reggaetón. Ayer fue plancha, fue cumbia, canciones viejas adaptadas a lo que es la fiesta del fútbol. Total. Y aparte de todo, la gente lo festejó. Yo tengo una teoría. La gente ayer festejó la victoria como si Bucaramanga ya fuera el campeón. Y yo creo que tienen todo el derecho a hacerlo porque ya lo bailado, ¿no? Como dice uno, lo conocido, lo disfrutado, lo viajado, lo comido, no lo quita uno nadie. Y entonces, si de pronto no son campeones porque el fútbol tiene de todo y puede pasar, ya celebraron. Ya tuvieron su celebración, ¿no? Jota Mantilla dice algo muy valioso. Dice, por primera vez en la historia puede empezar el partido el próximo sábado. Y los locutores pueden decir, los narradores, en este momento el campeón es Bucaramanga. Porque cuando enfrentó al América en el 97 no hizo gol en ningún partido. Claro, claro. Y tienen ocho días para celebrar ese título parcial, ¿no? Ese título parcial que tiene el Bucaramanga en el bolsillo por ahora. Quien sí puso la queja fue el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, Richi, porque vivió como unos actos un poco agresivos. Y decidió, además, después de la invasión al campo en el estadio Alfonso López, que no entraría la hinchada visitante del Nemesio Camacho del Campín. Algo que se había propuesto desde antes y que iba todo bien. Pero ayer tomó la decisión y el alcalde de Bucaramanga, el pastor Jaime Andrés Beltrán, le pidió que reconsiderara su posición. Sí, yo creo que sí, ese fue el lunar en medio de lo que fue esa lindísima fiesta. La invasión del público a la cancha. Y sí se quejó, evidentemente, el presidente de Independiente de Santa Fe. Dicen, nos recibieron con empujones, con patadas. Y esta actitud, pues él dice, no estaba dentro de lo que esperábamos. Y por eso ha tomado la decisión de cerrar fronteras. Dicen, no van a estar los hinches del Bucaramanga, solo hinches del Santa Fe el próximo sábado en el Campín. Momento de la celebración del hombre de moda en Bucaramanga, de Rafael Dudamel, el venezolano, que además dijo, locura desatada en Bucaramanga y no es para menos. Sí, la verdad, lo que vimos ayer fue sensacional. El ambiente fue único, espectacular, y así lo registró RCN. Aquí está la tribuna RCN del estadio Alfonso López. Richi, pues vi a Pablo Peirano, que estaba agitado, estresado, se agachaba, iba, se sentaba, volvía, gritaba, pero después lo sentí sereno. Sí, porque yo creo que ni hay exitismo en la parte del Atlético Bucaramanga con el 1-0, ni tampoco se siente derrotado Independiente Santa Fe. Independiente Medellín, en la final frente al Junior, y ahora con Independiente Santa Fe, Richi, pero ya es hora, dice él, otra final perdida, ¿no? Y no se da por vencido. Sí, 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 siente que esta puede ser la revancha y que hay una posibilidad de revancha para él y que en el juego corto de una final, solo dos partidos, pues Santa Fe todavía tiene la opción de ir por ese título. Así que un hombre que ha sido emblema también de Independiente Santa Fe, que ha sido estandarte durante toda la campaña, no se resigna y dice, aquí está la opción de título y no la podemos desaprovechar. Yo le voy a decir algo. El hincha de Santa Fe tiene una especialidad, ¿y sabe cuál es? ¿Cuál? Sabe sufrir. Entonces yo creo que el hincha de Santa Fe no ha perdido la esperanza, si no está aferrado a esa fe de que es posible en los 90 minutos que faltan. Decirle a los hinchas de Santa Fe, tengan fe, parece algo, no sé, que no... No es necesario. No es necesario, la verdad es esa, no es necesario. Ayer vivieron también, sufrieron, sufrieron el partido, pero creo que se fueron a casa pensando, la vida y el fútbol nos tiene que dar la posibilidad el próximo sábado en el Campi. La opinión de ustedes es muy importante para nosotros y por eso los invitamos a que entren y participen, Richie en www.noticiasrcn.com, la pregunta del día. Sí, la pregunta del día es muy futbolera y muy de la liga, creen ustedes que... La espalda la de Carlos Gamboa, ¿eh? Sí, sí, sí. El problema es para Lorenzo, porque tiene que dejar a dos por fuera antes del 15, donde se entrega la lista oficial de la Copa América de los 26 convocados por el técnico. El 15 jugará Colombia, frente a Bolivia, su último partido antes de lo que será la participación en Copa América, que ustedes también van a poder seguir a través del canal RCN. Nos vamos a Washington. De una vez a Washington, Charlie, buenas tardes. Hola, André, hola, Richie, un saludo muy especial. Dos de la tarde y un minuto en la capital de los...